Si en fuego cruces gritando patria y vida contra la dictadura. La provincia de Santo Espíritu también salió a las calles este lunes. Vamos Cuba que la libertad te espera. ¡Libertad! 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 En Matanza parece que los policías están corriendo apurados hacia algún lugar. ¿Qué estará pasando? Oye pero... No. Esto cae alguien en la calle. ¡Libertad! Suscríbete. Hasta el presidente de Argentina. No olvides suscribirte. Miley le manda un fuerte aliento al pueblo de Cuba. Luchen por su libertad. Quiero dar testimonio, dar testimonio de ese régimen criminal, de ese régimen que ha hambreado, de ese régimen asesino que restringe libertades, que empobrece. Vamos cubanos, sigan luchando. Luchemos por Cuba libre, luchemos por la libertad. La libertad nos traerá la prosperidad. La prosperidad traerá bienestar y la libertad además traerá paz a los pueblos. Por lo tanto, ¡viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva Cuba libre! ¡Viva! ¡Patria y vida! ¡Vamos, Milen! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba libre! Protestas en la Barca de Oro, en el distrito de José Martín, provincia de Santiago de Cuba. Suscríbete. No olvides suscribirte. ¡Viva Cuba libre! Santiago de Cuba noche. Señores, solamente escuchen. El pueblo no quiere este dictador. El pueblo quiere libertad. El pueblo está cansado. Ya no aguanta más. lington decisión, niños. Fuera, quem teşekkür牌. Fuera, quem PERLETODY están, Europas. Fuera, quem Esperanza. Fuera, quem d�를 son. Fuera, quem el preiento. Fuera, quem 42-º2. Fuera, quem あり 점. Fuera, quem Childisho. Fuera, quem ăn España. Fuera, quem piensamen. Fuera, quem. Fuera, quem till correcta. Fuera, quem Lord. ¡Está bien! Intimiden todo lo que quieran, no podrán con Cuba. El pueblo ha estado en la calle, luchando por su libertad.